Diputados opositores que integran la Asamblea Nacional denunciaron que les fue prohibida la entrada al Parlamento el día de hoy. Para evitar el ingreso de los diputados, nosotros ratificamos que vamos a seguir luchando porque la Asamblea Nacional fue electa por el pueblo, nosotros representamos al pueblo de Venezuela, un pueblo que quiere cambio.